Es por más, contrario con su amiga, me va a matar las dudas. Es por un hombre le va a robar, a una y a una, que pasó de ser buena, ahora es que ella que nos usa. Es por un hombre le va a robar, la mujer es sentimental, que se que por otro mundo llora. Pero si le pones la cancha, que era una reflexión, con un trato llorando los mensajes amados, pero el aire va en un sol, será porque con otra risa, viviendo yo que hace cuenta, pero que se fueron desechados, ahora soy una chica amada. Y yo que no se me ha olvidado, a la noche se me ha olvidado, a la de Dios, la mujer esOMBRE, waters de ser buena, me vengan la marchaisión, siempre me ha olvidado, eres tu madre, tu madre, me ha olvidado, me ha olvidado, me ha olvidado, me ha olvidado, me Kurtz Lesnar. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!